Hola familia, ¿cómo va todo? Seguro que bien. Aquí seguimos desde Carranque, como siempre, apoyándoos, impulsando un poquito para que sigáis haciendo actividad física. Estamos en la fase 1 y sabéis que en la fase 1 todavía tenemos unos horarios y tenemos que seguir respetándolo. Vamos a intentar seguir haciendo las cosas bien para poder en la semana que viene y ir a la fase 2 e ir a la playa. Importante. Voy a hablar un poquito hoy del beneficio que tiene el deporte en la salud, pero sobre todo en la salud mental. Vamos a enfocarnos un poquito en lo importante que es de la motivación y todo lo que nos puede ayudar. Hacer deporte, como sabemos, aparte de mejorar la salud y la calidad de vida, ayuda mucho, mucho en nuestro estado de ánimo y sobre todo en nuestra salud mental, como acabo de comentar. Durante la práctica deportiva, nuestro organismo segrega endorfinas, ¿vale? Que son las hormonas de la felicidad. Estas endorfinas se encargan de conectar las neuronas del sistema nervioso y se convierten en la unión entre el cuerpo y la mente. Son transmisoras de placer y de felicidad, de alegría, incluso también ayudan a paliar el dolor. Cuando hacemos actividad física, se activan y eso hace que el estado de ánimo mejore. La autoestima se incrementa y podemos decirle adiós al agobio, a la ansiedad, incluso reducir el estrés. Lo importante sobre todo es que el deporte que practiquemos nos guste, de que nos vale que hagamos algo que no nos gusta porque eso es una obligación, ¿vale? Eso nos va a desanimar, sobre todo porque no vamos a conseguir los objetivos que estamos buscando. La actividad aeróbica es perfecta para liberar endorfinas. Por ejemplo, la natación, bicicleta, incluso caminar rápido, 30 minutos, 30-40 minutos. Nos ayuda muchísimo, nos ayuda a sentirnos mejor y nuestro estado de ánimo va a subir. O sea, va a estar completamente renovado. Incluso para alcanzar una felicidad lo más plena posible, el primer paso es comenzar por uno mismo, ¿vale? Y esto se hace cuidando la salud emocional y la mental. Y el deporte nos va a ayudar mucho a conseguirlo. Lo podemos hacer solo, lo podemos hacer en pareja, lo podemos hacer en grupo, podemos meternos en clases grupales, podemos hacerlo de mil maneras. Pero sobre todo hay que sentirse cómodo, ¿vale? Y sobre todo que nos siga motivando para poder continuar, para que cada día ir superando pequeños objetivos que nos vayamos poniendo. Conseguir el objetivo implica mucha más motivación. Vamos a seguir trabajando de esa manera. Así que familia, le decimos adiós al sedentarismo, ¿vale? Tenemos que mover el cuerpo. Es muy importante. Salud física, salud mental. Estamos pasando, le hemos pasado lo peor. Hemos pasado una de las peores épocas que creo que podamos volver a pasar nosotros. Esperemos, toquemos madera. Vamos a ayudarnos con la actividad física, y vamos a seguir tirando de nuestro cuerpo. Porque si tiramos de nuestro cuerpo, nuestra mente nos acompañará. Como he dicho al principio, desde que arranque, siempre intentamos que os mováis. No podemos estar con vosotros para ayudaros a motivaros, pero sé que lo podéis hacer solos. Así que vamos a salir a la calle, vamos a salir con cuidado, mantenados las distancias, tapémonos con nuestra mascarilla cuando podamos. Quien sea capaz de hacer la actividad física con mascarilla, mucho mejor. Quien no, mantiendo las distancias, seguro que lo podremos controlar mejor. Y nada, importante, la semana que viene posiblemente pasemos a fase 2. En la fase 2 ya no habrá horarios restringidos para la actividad física. Vamos a aprovechar, vamos a hacer todas las actividades físicas que ya nos gustan y vamos a intentar, vamos a probar cosas nuevas. Cuando no sabemos lo que nos gusta, hay que probarlo. Lo sabéis, ¿no? Así que nada chicos, mucho ánimo, ya mismo nos vemos, espero que sea pronto. Tengo muchas ganas de abrazaros, muchas ganas de tocaros, aunque no se pueda todavía. Y nada, desde que arranque, como siempre, muchos besos.